Mientras tanto, una menor de edad se encuentra desaparecida en la ciudad de Uga. Publicamos la fotografía con autorización de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de Luisa Castro Grajales, de 17 años, quien está desaparecida desde el pasado sábado 10 de noviembre. La joven la última vez vestía pantalón corto tipo short de color negro estampado con un color rojo, la blusa de tela de color blanco con boleros y tenis de color negro. Cualquier información sobre el paradero de la adolescente se puede comunicar al 237-1930 Oficina de Desaparecidos del CTI de Uga.